Buenas tardes, familia Tadeísta. Sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia virtual de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que se realiza hoy viernes 23 de abril de 2021. En nombre del Consejo Directivo y del Rector de nuestra Universidad, el Dr. Carlos Sánchez Gaitán, saludamos muy especialmente a los graduandos, a sus familias y amigos que nos acompañan en este momento. Estamos seguros que celebran con ustedes este gran logro. Antes de iniciar nuestro evento, les informamos que más adelante tendremos un encuentro virtual de la Facultad, al cual podrán acceder una vez termine esta ceremonia principal, ingresando al enlace que previamente hemos enviado a sus correos institucionales. En el momento adecuado, les daremos las instrucciones para que puedan ingresar. Por favor, estén atentos. Saludamos al equipo directivo de la Universidad que nos acompaña en esta transmisión. Al señor Rector, Dr. Carlos Sánchez Gaitán. Al Vicerector Académico, Dr. Andrés Franco Herrera. A la Vicerectora Administrativa, Dr. Liliana Álvarez Revelo. A la Secretaria General, Dr. Lina María Cepeda Melo. Y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Dr. Jorge Aurelio Herrera Cuartas. Apreciados graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, amigos y familiares de nuestros graduandos. Agradecemos su compañía en esta ceremonia virtual. Dando apertura oficial a la ceremonia, los invitamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por el coro de nuestra Universidad. ¡Gracias! 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 Carlos Sánchez Gaitán, rector de la universidad, se dirige a los graduandos, familiares y demás invitados especiales. Buenas tardes, señor rector. Gracias, Omar. Queridos graduandos, familiares y amigos, pensar desde el lugar del otro. Los invito a reflexionar sobre la comunicación, el valor y el respeto a las ideas de los demás, a atender genuinamente sus planteamientos, a estar dispuestos al cambio, a la rectificación y a la autocrítica. Por ello, es imperativo pensar desde el lugar del otro. El mundo está polarizado. En los países, las sociedades y aún los individuos, igualmente generan sistemas de pensamiento que descalifican y aíslan a los demás. Una vez terminada la Guerra Fría, en la que, de forma patológica, los protagonistas de uno u otro lado de la cortina de hierro, se endilgaron deshumanizantes actos de barbarie y pretensiones de destruir el mundo. Se vio una expansión del fundamentalismo ideológico que, a tiempo presente, radicaliza de las formas locales de mirar la política entre los propios países. De ello da cuenta, por ejemplo, el reciente ataque al Congreso de los Estados Unidos de América o las marcadas tendencias autoritarias en diferentes naciones del mundo civilizado. Colombia no es ajena a este panorama. Tendencias ideológicas de diferentes fuentes han logrado sectorizar a la sociedad en formas de pensamientos que, a priori, rechazan, repudian, atacan, a quienes no comparten sus ideas, iniciando desde una simple discusión hasta actos de violencia y violación de derechos humanos. Todo esto nos lleva a reflexionar de que algo sucede en la base del pensamiento filosófico que orienta las sociedades y los individuos. En efecto, el racionalismo moderno en el que se fundamenta tanto el pensamiento como la organización social a todo nivel se ha cifrado en tres principios. Primero, pensar por sí mismo. Segundo, pensar en el lugar del otro. Tercero, ser consciente. Sobre pensar por sí mismo, podemos decir que se entiende como la manera de actuar bajo un pensamiento no delegado a un partido político, a un director místico o a un jefe. Es decir, que lo que tiene razón en pensar no lo deriva de nadie. En cuyo caso, estaríamos frente a una adhesión y no a un pensamiento autónomo. Este pensar por sí mismo, articulado con el principio de ser consciente, entendido como una expresión de que si se sostiene una tesis y en la confrontación de ideas se concluye que es falsa, permite hacer un duelo, rectificar, abandonar el error y aceptar la crítica. Estos dos principios, simplemente enunciados, nos llevan a tratar el tercero de la trilogía del racionalismo filosófico. Esto es, pensar desde el lugar del otro. Si la concepción de la política adoptada por adhesión a otro, es decir, normalmente dependiente de una ideología o de un pensamiento fundamentalista, antes de ponernos en el lugar del otro, podemos descalificar bajo diferentes categorías sin atender realmente a los planteamientos que se manifiestan. De tal manera que jamás podríamos acercarnos a la verdad o entender a profundidad los criterios expresados por quien tenemos al frente en un supuesto diálogo. Pensar desde el lugar del otro es todo lo contrario de eso. Es pensar en qué medida el otro podría tener razón y hacer una discusión filosóficamente noble. Esto quiere decir que cuando el otro sostenga una tesis, en lugar de poner obstáculos en su expresión o en la conversación para tratar de refutarlo, aprovecharse de algunas debilidades en el planteamiento, tratar de manipular o ponerlo en ridículo, es hacer precisamente lo opuesto. Esto es tratar de encontrar en su tesis algo cierto, buscar las verdades que pueden existir en ese planteamiento e incluso mejorar su expresión si llegare a equivocarse. Ver la dimensión del interlocutor es estar abierto al cambio y a la discusión y aceptar y rectificar como un acto natural del pensamiento. Esto, desde el punto de vista de las ideas, es pensar desde el lugar del otro, que le da al sujeto una dimensión universal contraria al pensamiento cerrado y restringido. Es lo contrario del provincialismo que tanto nos ufanamos de haber abandonado, en el que creemos que lo que se conoce, lo que se comparte con un grupo así sea amplio, es único y verdadero, mientras los demás se considera opuesto, contrario, fuera de tono, de lugar e incluso falso. Finalmente, recordemos que el mundo de las ideas no es igual que el mundo de la competencia, en que si uno gana, el otro pierde. En contraste con el pensamiento, el que pierde, gana, por cuanto si estaba en un error, encuentra la verdad, y si bien esta puede ser aparentemente desagradable, en realidad gana, y está en una ganancia neta. Puede costar prestigio y causar dolor por el examen individual, por ejemplo, por haber transcurrido durante años y en la vida bajo creencias falsas o criterios errados. Pero encontrar la verdad o salir del error tiene que ver con el principio derivado de la observancia del ser consciente en los procesos de racionalización, en los cuales pensar por sí mismo y pensar desde el lugar del otro son fundamentales para la construcción de realidades sociales conscientes que coadyuven a reducir o incluso eliminar la polarización nociva para el ejercicio pleno de la ciudadanía y favorecer el hecho de cohabitar el mundo y pensar en mejores escenarios para el futuro. Los invito entonces a abrir espacios para pensar desde el lugar del otro, de los muchos otros con los que cotidianamente nos encontramos y conversamos. Muchas gracias. Hoy, Erika Daniela Sánchez Plazas, graduanda del programa de Contaduría Pública, se dirigirá a ustedes en representación de todos los graduandos de la facultad. Buenas noches, Erika Daniela. Buen día, directivos, profesores, compañeros y familiares. Para mí es un orgullo estar representando a mis compañeros graduandos o aún mejor, colegas. Definitivamente, este acto marca el final de uno de los caminos más importantes que vamos a recorrer durante nuestra vida. Después de cuatro o cinco años, finalmente lo logramos. Es un placer mirar hacia atrás y reconocer cómo hemos crecido tanto personal como profesionalmente. Sin duda, este camino no fue fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero con esfuerzo, sacrificio, perseverancia, responsabilidad y compromiso fue posible. Gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por brindarnos este ambiente caluroso y acogedor que nos hizo sentir en casa, como si fuésemos una familia. En donde no solo trabajamos por nosotros y nuestros ideales, sino que también construimos grandes proyectos, sueños, alegrías y victorias. Que más allá de que hayan sucedido en las aulas, quedan marcados para siempre en nuestros corazones. Allí, donde nuestra opinión siempre contó, donde nunca nos quedó duda alguna porque el excelente trabajo y dedicación de nuestros docentes nos supo orientar. Todo esto no solamente se trató de trabajo duro, los buenos momentos nunca faltaron y mucho menos las risas. Con ello, llegan a mis recuerdos miles de momentos que se quedan para siempre, desde la primera vez en que crucé los simbólicos arcos de nuestra universidad hasta este inolvidable evento. Cuando ingresamos a la universidad probablemente sentíamos miedo y certidumbre porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Creo que todos recordamos aquel primer día. Para algunos consistió en tener en las manos un mapa de la universidad para no perderse. Para otros pasar por la pena de preguntar dónde quedaba el módulo o salón y para todos seguramente representó el inicio de nuevos aprendizajes, experiencias y emociones que a medida que pasara el tiempo nos ayudaría a formar como unos grandes contadores públicos pero sobre todo a ser grandes personas para marcar la diferencia en nuestra sociedad. Cada uno de nosotros ha dejado su marca ya sea por una presentación en una clase, por esa nota que sacó una asignatura o lo más importante por la huella que nos hemos dejado los unos a los otros tan solo con el hecho de habernos conocido teniendo la seguridad de que en cualquier momento podremos contar con ellas. Durante este tiempo tuvimos el acompañamiento de varios profesores quienes nos entregaron sus conocimientos, el amor y la pasión a la profesión. Cada uno de ellos puso un escalón en nosotros para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Sin duda las mejores lecciones no provienen de un libro sino de un profesor infinitas gracias a cada uno de ellos. Este proceso por el que hemos pasado no es solo nuestro mérito. Cada recompensa, logro y esfuerzo han ido de la mano de nuestros seres queridos bien sea padres, madres, tíos o ese familiar que siempre nos apoyó en este bello proceso. De corazón gracias. Esta es una invitación a que recuerden que esto aquí no termina, que el mundo es grande y que nuestros sueños son aún mayores. Sus consejos y palabras sabias nos han dado el aliento que nos faltaba en aquellas madrugadas llenas de labores en donde dormíamos poco y estudiábamos mucho. Pero como todo es temporal, este es el momento de recompensar. Hoy recibimos este reconocimiento de mano de ustedes, una dedicación con cariño al esmero y confianza depositada en nosotros durante años. Este título estoy segura de que no solo nos alegra el corazón a nosotros, sino que enorgullece el alma de familias enteras que dieron mucho por vernos aquí siendo profesionales portando con honor nuestro título. Colegas, finalmente hoy somos ganadores, no de lo que finaliza, sino de los retos que empiezan. Esta fue la etapa de entrenamiento, lo que llegue ahora en adelante seguramente será el principio de una vida mejor. Deseo que cada uno de nosotros llegue aún más lejos de lo que lo hemos planeado y que a pesar de la distancia reciban un caluroso abrazo y muchas felicidades. El paso por la universidad es un momento importante en nuestras vidas que recordaremos por siempre. Llevo mucho tiempo buscando la manera de describir el sentimiento profundo que está dentro de mi pecho porque despedirme del atadeo no es solo abandonar las aulas. La universidad está rodeada por las calles antiguas de la gran ciudad y ha sido durante estos años un escenario de cambios donde también se transformó mi vida. Desde sus ventanas vi el cielo encapotado abrirse sobre los cerros y a la gente evolucionar conmigo entre los pasillos y las cátedras. Ingresar a este espacio fue un sueño que me abrió la ventana del mundo y me mostró la inmensidad de posibilidades que existen. Junto a mí llegaron otros miles de caminantes que dejaron sus propias marcas en los rincones de las facultades y cruzaron con paso firme cada mañana la imponencia de arcos nuestro punto de encuentro antes de MIP o ZUM. La hermosa fachada del atadeo ha sido testigo del terror del estudiantado al llegar tarde a clase de los planes entre amigos y de las citas y los besos furtivos al caer la noche. Seguramente tú también pasaste por allí un día por primera vez con las montañas en la espalda y el frío mañanero para nunca querer salir. O en mi caso el olor a caribe no es fácil despedirse si me enseñaste a saborear las experiencias con sabor a raspado de cola a dar abrazos tan fuertes y tan cálidos como el primer sorbo de café a quienes hoy son nuestra familia. Salud por las enormes enseñanzas tan grandes como las olas del mar por el rayito de sol que entraba por la ventana de la ruta mientras un poco soñoliente intentaba estudiar para el parcial por las miradas perdidas en el horizonte del océano que nos hacían reflexionar y ni hablar de los fritos en el centro amurallado después del parcial con el bonchi profesores que salían a gozar Tadeo Caribe ¿Cómo voy a olvidarte? Si me enseñaste a pintar el alma tan alegre y tan colorida como tus hermosos atardeceres Me diste una mirada de agradecimiento igualdad y tolerancia Me instruiste sin egoísmo Me brindaste todo tu saber pero sobre todo me hiciste más humano Adentro el tiempo hacía pausas en lugares estratégicos y nos regalaba joyas del pasado como la Casa Republicana el oasis artístico y cultural de la universidad donde resonaban siempre en algún salón de baile el repicar de los pasos de un grupo de escritores de sueños El mismo aire de creatividad inagotable se trasladaba por los pasillos atravesaba los talleres los estudios de grabación los laboratorios y los grandes auditorios de nuestras sedes donde siempre hay alguien emprendiendo algo nuevo Es difícil desprenderse de todo esto incluso de Cavito el guardián de cuatro patas de la universidad que a veces se sentaba con nosotros en la brújula a ver los cuenteros o las batallas de rap En este espacio nos adoptaron nuevos amigos y la universidad nos convirtió en un miembro más de la familia tadeísta aquí encontré compañeros de vida e increíbles docentes que transformaron mi saber Los años transcurridos fueron valiosos y de ellos me llevo imágenes y personas que me llenaron de enseñanzas Desde la sede de Santa Marta quiero destacar el cariño con el que fui recibido en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Iniciamos la especialización con muchas dudas e inseguridades porque en los tiempos en que vivimos no es fácil tomar la decisión de seguir adelante sin tener que hacer sacrificios pero profesores y administrativos dieron ejemplo de fortaleza en tiempos difíciles Esto nos motivó a seguir adelante con el posgrado Las despedidas no son sencillas y lo quiero hacer dándote las gracias Utadeo por enseñarme y acompañarme en este camino de crecimiento profesional camino que espero continuar recorriendo a tu lado Si alguna vez alguien te dijo que la universidad sería la mejor etapa de tu vida debes creerle Nada se compara al encuentro con la libertad y el conocimiento a sentirse capaz de realizar cualquier cosa a reír horas enteras con amigos o enamorarse entre pasillos Si llegaste hasta aquí significa que lo lograste Este es solo un paso La carrera continúa Mientras el sol se sigue poniendo y la luz amarilla siga llenando estos salones todo en el exterior es posible Ahora que todos cruzamos por última vez la puerta miramos de frente las oportunidades que esta bella academia nos abrió Antes de salir al mundo seguramente nos atacará la nostalgia pero cada vez que nos asalten reminiscencias de estos lugares Los sonidos del pasado seguirán retumbando en algún recoveco del campo porque el atadeo por siempre y para siempre será nuestra casa Nos llena de orgullo que todos ustedes hagan parte de la familia Tadeísta Es por ello que hoy un invitado especial quiere acompañarlos y dedicarles unas sentidas y especiales palabras en este día de celebración Hola Omar Quiero comenzar por agradecer la oportunidad de estar enfrente de ustedes hoy Es un honor volver a la universidad y con una tarea tan retadora como es la de evocar nuestro paso por la academia Para eso quiero llevarlos en el tiempo al momento cuando se sentaron en los salones por primera vez Presiento que esos momentos estaban llenos de expectativa de curiosidad probablemente algo de angustia de esas que lo hacen a uno abrir los ojos y absorber todo lo que está alrededor Durante su tiempo en el atadeo estoy seguro pasaron por todos los estados de ánimo alegría gratificación descontento frustración y sí todos esos son los que vivimos los estudiantes Pero estoy también convencido que hubo muchos momentos en donde se vieron y sintieron mejores profesionales al entender de manera cierta lo que podría llegar a ser nuestro papel en esta sociedad Para muchos este proceso académico ha resultado o resultará en avances profesionales en una promoción en una nueva compañía en un nuevo reto Lo que definitivamente no puede pasar es que esta inversión de tiempo y de recursos no trascienda Mi deseo es que la expectativa la curiosidad la angustia que vivieron al comienzo de su paso por las aulas se convierta en una decisión férrea por diferenciarse que los llene de energía propia y que ayude a que siempre tengan una mirada crítica pero constructiva un deseo de entrega intelectual imposible de ser minado una energía que contagie a los demás y que potencie el mejoramiento de nuestro ecosistema productivo Recuerden que tenemos una gran responsabilidad de expresión por aquellos que no lo pueden hacer así que les deseo un camino de retos de logros de esfuerzo pero sobre todo uno que los lleve a encontrarnos nuevamente a celebrar como comunidad adeísta hace unos años cuando era director ejecutivo de la organización para la excelencia de la salud escribí un artículo en la revista Vía Salud titulado ¿Dónde están los líderes del sector? una pregunta abierta que no tuvo comentario hoy diez años después la respuesta está sentada frente a mí gracias por aceptar el reto de ser líderes de este país desde este mundo virtual en el que estamos obligados a estar y con el que estamos obligados a convivir les mando un abrazo cariñoso y espero realmente que la próxima vez que nos encontremos cara a cara nos reconozcamos como egresados orgullosos de una de las mejores facultades de ciencias económicas y administrativas de este país felicitaciones y hasta pronto ahora procederemos a la proclamación de los graduandos de la maestría en gestión y políticas de salud carol giovanna camargo troncoso andrés alfonso gómez sánchez carlos hernando mora chaquea juan carlos penagos castañeda adriana marcela solano cristiano de la especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud reina 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 alejandra acosta franco natalia aguilar llopasa paula andrea arias marín natalia barajas carvajal paula natalia barragán ávila magali cárdenas piedraíta mayra lorena castro rodríguez viviana díaz espinosa diana marcela díaz rubiano lady viviana gaona santamaría viviana mayerli gonzález leguizamo eugenia mercedes granadillo céspedes ruth catalina lópez bonilla paola andrea luque calderón claudia rocío marín oviedo hernandarío mora muñoz beatriz helena pertuz egea jinette gabriela pinto castellanos joana andrea quintero agatón marielvira quirós bornachera karen elena ramos reyes darlin eliana ribera lópez jéssica milena sánchez julio césar sánchez rodríguez juliet sanjuán martínez natalia suárez martínez estefany paola suezcún castro angélica daniela vargas ruiz de la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo natalia alfonso monroy paula andrea daniez poveda anna anna maría díaz gonzález andrés camilo espitia cortés erica fierro ortiz andrea estefanía garcía barbosa dahlia dahlia isabel gonzález mateus maría alejandra gutierrez puentes astrid jinet quintero córdoba alejandra siachoque amaris gudrid teiruma valbuena vega de la especialización en economía y gestión de la salud marta lucía balceros martín lidia maría carreño lópez luis fernando cruz montaña john alexander garzón sierra andrés gaviria salazar diana goreti oviedo manrique jeffrey rafael pérez domínguez jose luis pulido ríos de la especialización en administración y auditoría tributaria germán darío chinchilla rojas diego felipe falla guillermo bayron efréder garcés arevalo darlin mauricio guerrero sanabria catering reyes jiménez eduard andrés suárez alarcón juan sebastián vera poveda de la especialización en estándares internacionales de contabilidad y auditoría maría fernanda calderón boris madiot char casarrubia viviana carolina lópez medina juan pablo rozo serinza alejandro viazús sánchez de la especialización en gerencia de mercadeo linda caterin alonso cardoso maria camila bobadilla ospina susan natalia castaño valencia adriana del pilar gómez segura diana christina gutiérrez cortez sandra milena lópez durán angie caterine lópez garcía berta maría redondo peña mónica liliana ribera abreo maría paula valenzuela pinzón de la especialización en gerencia de talento humano diana elizabeth angarita salazar juan carlos aria sanzola astrid carolina caballero gómez francy lorena calderón carreño kelly joana casallas cruz jenny carolina colorado quesada laura vanesa espinosa duarte angie caterine forero romero gina tatiana herrera herrera iván camilo morales cuellar andrea paola nuban pulido jose reinaldo nuban pulido rocío del pilar perdomo calderón jéssica natalia sierra almanza lady viviana tenjo patarroyo de la especialización en gerencia del transporte juan carlos boada fajardo jose ignacio fajardo garcía lina maría gómez chávez fabian andrés libreros urueña jefferson millán ochoa lady joana lady joana nausa moreno william jose pava pérez sandra milena pérez edgar jesit pineda martínez de la especialización en gerencia en gobierno y gestión pública jenny jenifer abril ribera hector armando areva lo cuello viviana basik nicolás franco arias marisabel garzón valencia heidi yinet gómez martínez pedro andrés granados ramírez diego armando hernández orejarena jairo hoyos guerrero camilo lambraño villadiego sandra patricia ortiz camargo paula melisa pachón portela pedro pablo ramos sastoque yuri andrea silva cuitiva especialización en gerencia en logística comercial nacional e internacional milton fabián álvarez cabeza jaymi joana bello fernández paula alejandra bermúdez pinedo claudia patricia castillo velasco edison alejandro colorado peñuela jonathan felipe dominguez trujillo laura janet las cano garzón jenny alejandra peña santana de la especialización en gerencia financiera jorge arenas arias alexandra bolívar sarmiento juan sebastián hernández segura angi daniela jaimes bravo cristian david poveda montiel jose ever rada chilatra jairo andrés rico escobar del programa de administración de empresas sebastián camilo castaño suárez valentina eslava quintero nicole vanesa gonzález leal jaime andrés gutiérrez castrillón andrés leonardo morales neva nicolás david noboa vargas jina marcela pavón sánchez samuel david padilla ovalle marco antonio paez morales jenifer andrea parra castellanos juliana marcela peralta ovalle natalia andrea pineda calderón brian leonardo prieto chávez fernando ramírez peña andrés germán restrepo vélez lady vanesa reyes ortiz sindi tatiana rodríguez cerquera javier eduardo romero gonzález wendy siomara suárez moreno derly andrea trillos sánchez lady natalia valbuena ávila laura viviana varela ramírez daniel alejandro vela salcedo maria mercedes villegas tique del programa de administración de empresas agropecuarias john jairo piña domínguez del programa de comercio internacional nini joana palacio sea diana fernanda ponce torres programa de comercio internacional y finanzas julie tatiana amariles rodríguez jaymi alejandra beleño lópez jose eduardo bogotá rodríguez juan felipe bolaños martínez julietza dayling cueto lópez jason steven gonzález sánchez cristian david hernández chocontá juan sebastián hernández pérez sebastián andrés montaño tibaquirá jaron andrés morales ochoa ley de alejandra parga camargo sandra milena pinto gonzález sergio nicolás rodríguez villalba brian itzel romero botello paula andrea rueda arcila john mario ruiz bermúdez diana carolina suárez rocha derlida llana vargas kitian del programa de contaduría pública óscar orlando aragón lópez cristian leonardo arisa chávez karen juliet bautista y reño karen juliana blanco ortúa sandra milena falla gonzález paula andrea hincapié rodríguez ivón juliet loa y zaparra alicia laura camila morales vivas marian gray moreno melo óscar giraldo ortiz rodríguez francia stefani ospina ávila erica alejandra pelayo argüello julio césar peñalosa velásquez edgar alexander peñuela martínez erica daniela sánchez plazas sindy catalina suárez vázquez maria de los ángeles villamizar pinzón luis felipe yepes arevalo del programa de economía andrea correa magaña ivón geraldín becerra rojas laura marcela pinzón gutiérrez nadia venasir sinisterra huiler del programa de mercadeo ángel y natalia acevedo correa jésica aldana guerrero carol gineri beltrán panqueva julieta campuzano fontecha daniel felipe cuella uribe natalia maría díaz giraldo esteban camilo domínguez roa óscar alejandro gómez mendoza laura mayerli gómez rodríguez paula andrea gonzález angulo manuela gutiérrez hoyos andrés eduardo jaramillo espinel ángela maría ladino ardila lice daniela lópez prieto michelle juliana mateus ayala daniel andrés mora medellín alejandra moreno castellanos víctor manuel pérez ramírez johan sebastián quintero muñoz diana paola reina rodríguez anamaría reyes mendoza natalia ribera quintero catalina sabogal ortiz joan nicolás sanabria muñoz ismael alexander silva roncancio continuamos con la proclamación de los graduandos de la seccional del caribe de la especialización en gerencia de mercadeo brayan rodríguez herrera de la especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud verena catalina ayola pacheco iris joana blanco vázquez adriana caterin borques amado laura patricia cediel tank diana carolina de la rosa guzmán luisa fernanda jiménez flores paola marcela leones hernández daniela fernanda leudo castro olga sandrit osorio llansés sulais paternina bayuelo angélica maría reyes san juan oneidis rodríguez hoyos mildre romero ortiz nazli del carmen sierra morales los siguientes diplomas se entregan según convenio entre la universidad jorgeta de lozano y la universidad sur colombiana de la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo juan pablo arce montealegre maria jose carvajal ramos héctor william chacón ribera daniela conde ramírez juan camilo córdoba cuenca gina marcela cortines vargas sandra milena díaz donato paula andrea ferreira rojas marco tulio guevara ribera sebastián jose y pus gonzález jason leguizamo ruiz angélica leiton trujillo juliet andrea liscano silva carol tatiana medina trujillo lina magali montealegre proaños juan miguel oso villanueva damaris otalora mollano gilberto pastrana oviedo edna rocío perdomo ávila dayana marcela perdomo cuella margarita eulalia plazas monje maria alejandra quiroga villarreal lady lorena ribera rodríguez carol fernanda rodríguez ribera ana maría serna serna juan sebastián trujillo polanco lina estefanía villegas díaz ivón sarta camacho de la especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud natalie apache perdomo fréder nicolás villanueva martínez laura estefanía barrera valderrama maría del tránsito bonilla manguera ana maría díaz castro daniela alexandra dusan ramón juliet gonzález cerón yuri andrea hernández ulloa henry joani lópez arias mónica alexandra molano dusan camila alejandra morales lozano vivian andrea morales prada mauricio obregón salazar ruben darío ordoñez mosquera lexi de jesús ortega vanegas celi tatiana oyola ortiz sandra milena pérez suárez jéssica paola ramírez gonzález kerly alejandra ramírez gutiérrez deis y carina sarabia betancur carolay mairet yepes buitrago los siguientes diplomas se entregan según convenio entre la universidad jorge tadelo sano y la universidad francisco de paula santander de la especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud tatiana maría antolines arias sulvey marina capacho salazar dali yuderqui carvajal pérez diana marcela colobón vergel jesica elain díaz dávila saray yelitza díaz ramírez ingrid joana garcía silva nuri fabiana gonzález torres camila andrea jaimes valencia natalia janet llanes gómez lisset dorelli lugo garcía paola angélica martínez chinchilla luz yarime martínez rojas carmen isabel mendoza parada jamie andreina moncada gelves yubi gabriela monsalve panqueva angela patricia montejo garcía elvia esperanza moreno villamizar ferney gustavo ortega contreras raúl giovanni ortiz parada marirrolexi pavón parra paola fabiana pérez torres etna marian portillo vilardi jayny mirley quintero medina diana carolina ramírez guevara gisela caterin saavedra cardona john jairo sanabria flores lucia andreina síbulo soler shirly soleil silva suárez mildred carina tarazona vaca marta patricia arevalo perdomo angélica patricia carvajal estupiñán juan camilo guerra ballesteros gloria milena guerrero flores gloria viviana guevara cantillo glady natalie marín vergara tania karine prada álvarez luz carime soler lindarte ahora damos paso a la proclamación de los graduandos de la sede santa marta de la especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud silvana andrea antolines manjarres adalberto áñez núñez somalia indira brujes ribadeneira rainer jose cabana cabana lisbeth del pilar castillo granados catherine castillo ramos shirly saenz curiel lorena jesús de león rogero josep enrique escorcia márquez kerlis fernández borja yorceli patricia fontalbo de la hoz mayerlin ana granados guardiola juliet saverina guerrero pérez jesús eduardo iguarán palacio caterina stefani lavalle charris jorge luis lópez y barra mayra del carmen martínez garcía liliac cecilia nieves ribadeneira ana cristina oliveros mejía heidi rojas fortich jessica paola santana santana marli marta sierra rodríguez judis yorledis toscano aguilar jennifer daline villa ordoñez luis fernando villegas gutiérrez de la especialización en gerencia de mercadeo karen lorena campo quirós carina juliet cantillo lópez rené alberto fontalbo fontalbo onela margarita marenco medina juan jose molina salas catering osorio zapata gina marcela parra vázquez maria isabel rodríguez méndez eilín eleonor esparano manzano de la especialización en gerencia del talento humano anny paola charris noriega anna milena cucunubá castillo betsy joana mercado alvarado estela patricia mulet rangel jocelyn graciela ospino gómez vanessa natalia palencia cuello rina del carmen pimienta juzayu maidelit janet pinedo linero iris patricia rivera castañeda jaylis belén rojano navas grey patricia salazar vega joana patricia vanegas paredes adriana marcela vergel barba felicitamos a todos nuestros graduados y confiamos en que continúen llevando el nombre de la universidad jorge tadeo lozano en alto seguiremos apoyando todos sus triunfos el arte es una de las fortalezas de nuestra universidad y por eso hoy queremos homenajearlos con una interpretación musical a cargo de dos maestros de la orquesta sinfónica de colombia en el violín el maestro walter mauricio gonzález velásquez y en el piano el maestro óscar hernán benavides varón de la orquesta sinfónica de colombia en el piano de la orquesta sinfónica de colombia en el piano de la orquesta sinfónica de colombia en el piano ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!